Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Quiero perderse el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro Vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro Vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seja morena o loira Vem balanzar, futuro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionics Que tú solo empiezas, mueve la cabeza